5 minutos, yo soy Jaime Diez, a Call Manager en XTBX, RayDroger, por favor confirmadme que estáis escuchando correctamente el audio y que estáis viendo la pantalla sin ningún tipo de problema para poder dar comienzo a este seminario en una jornada bajista, levemente bajista, bueno, no levemente bajista, una jornada bajista que parece que se estaba dando la vuelta gracias al recorte de reservas por parte del Banco Central de China, pero os entramos ahora. Muy buenos días, me confirmáis que todo ok, así que muy buenos días, Pedro, Virginia, José Manuel, tenemos por aquí también a Yolanda, Miguel, Mar, José, Enrique, Edgar, Antonio, Ander, bueno, muy buenos días a todos. Comentábamos, bueno, comenzamos, ¿de acuerdo? Por el principio, como hacemos habitualmente, IBEX 35, ¿de acuerdo? Primero por el selectivo, por el índice, ¿dónde nos encontrábamos? ¿Dónde nos encontrábamos? Nos encontrábamos hace siete días, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, fijaros, en la parte alta, 8.375, esperando que se pudiera dar ese alcance a los niveles de, bueno, y además lunes con un gran hueco alcista, de acuerdo, el segundo semanal que vivíamos consecutivo, que esperábamos dar alcance a esos niveles de 8.600 y, como mucho, 8.800, pues, bueno, aquí vemos que el mercado no permitió ese movimiento alcista y que incluso a pesar de la subida de los dos últimos días de sesión, fijaros, bastante fuerte, del 8.000 a máximos de 8.381, ¿de acuerdo? Pues hoy de nuevo hemos amanecido con un toro bajista en 1% después de la mala sesión de Estados Unidos, es decir, de esa vera tan fea que dejó el SP. Y, bueno, al final, ¿cómo estamos? Pues, como estamos viendo, el IBEX atascado en esa tendencia bajista de corto plazo, la supera, la pierde, la supera, la pierde, tonteando con esos niveles y, sobre todo, siendo incapaz de superar las primeras resistencias, las resistencias más relevantes de 8.500 puntos. Por lo tanto, allí tenemos ese, vamos recortando esos objetivos de posible toma de posiciones cortas, ¿de acuerdo? Que sí que llevamos un tiempo señalándolo, pues, primero podía ser la zona 500-700, que parecía casi imposible, luego uno de 1.200, ahora aparece una quimera, llegar a esos niveles, 1.000 puntos de subida, incluso el 8.800 parece bastante lejano, más que nada, más que nada, si lo vemos y lo comparamos con el escenario alcista que pueda tener el SP, ¿de acuerdo? ¿vale? Una vuelta a estos niveles y el del DAX alemán, también una teórica e hipotética subida a estos niveles, ¿vale? Es decir, vemos que, bueno, que parece más fácil que el DAX sí que pueda atascarse aquí, en la zona de 700, subiendo 400 puntos o incluso irse a los 10.000 puntos, que puedan ser 600-700 puntos, pero parece difícil que el IBEX pueda subir esos 600 puntos hasta el 8.800, ya ni que decir los 1.000 puntos a 9.200, ¿de acuerdo? Entonces, te situra mercados bajistas, ahora mismo en la situación, a pesar del rebote del pequeño rally que estamos viviendo. Empezamos a ver figuras de indecisión, ¿vale? El viernes indecisión, zona de resistencia, mala señal. Hoy, de momento, también figura de indecisión, veremos cómo termina el día, ¿de acuerdo? Pero, desde luego, el panorama no es muy positivo para las posiciones largas, ¿vale? Así que vamos a ir viendo esas acciones que podemos trabajar y luego, pues nada, veremos un par de compañías, ¿de acuerdo? Que, bueno, que ya sabéis, aquellos que, por el motivo que sea, no queráis tomar posiciones cortas, que sí que queráis tener únicamente posiciones largas, al menos que veáis dos acciones americanas, dos de las otras cuantas que hay, pero, bueno, al menos estas dos, bueno, no, perdón, una americana y otra francesa, si no me equivoco, bueno, que puedan tener, o sea, que pueden tener un mejor comportamiento que el mercado, ¿vale? Dentro de que si tenemos una caída del 20, del 30%, terminar en positivo es también, insisto, una quimera, ¿vale? Es algo que parece imposible, sí que es factible superar o mejorar esa situación, ¿de acuerdo? Esa cartera, al menos comparada, si nos metemos en valores que sí que presentan un mejor aspecto técnico y de un perfil más defensivo, ¿vale? En cuanto al análisis a Vertis, el lunes pasado señalábamos, pues bueno, pues que veíamos esas caídas a estos niveles, que aquí se le juntaba a Vertis la tendencia de corto plazo, la resistencia entre 13,7 y 13,4 y por último, justo allí también, ese movimiento de largo plazo bajista, ¿vale? Pues bueno, a pesar de la vuelta tan fuerte que ha dado, ¿vale? Fijaros que, bueno, que sí que el martes, el lunes martes, estábamos aquí abajo en niveles por debajo de 12, en 13,80, ¿vale? Y ahora estamos en 13,77, nada menos que un euro por encima, hemos visto ese primer síntoma de debilidad en la línea, pues que ya teníamos reseñada, ¿vale? Entre 13,14 y 13,77, ¿de acuerdo? Desde ahí, pues bueno, pues seguimos insistiendo con posiciones cortas, posiciones bajistas ACS, rebota muy bien desde el 19,36, de hace un par de semanas, pero se acerca ya, y vamos a extender, ¿vale? A esa, pues bueno, ese movimiento que nos marcaba los mínimos anteriores, ¿vale? Es decir, ya sabéis que esto no es una tendencia bajista, la tendencia bajista coge los máximos, en todo caso podría ser la base del canal, ¿vale? Esto sí, y bueno, está haciendo ese pullback desde donde, pues en estos niveles ya, entre 25, 23,80, más o menos estos niveles, le va a costar muchísimo, ¿vale? Entre los 24 y los 25 se va a enfrentar como a Vertis a una zona de resistencia muy, muy clara, por lo tanto, desde estos niveles podemos trabajar las posiciones cortas en ACS, ¿vale? Incluso ahora mismo se podrían trabajar posiciones cortas con un stop, si queremos, por aquí, o aquellos más agresivos, un stop ceñido en el máximo del viernes pasado. Amadeus, pues bueno, fijaros, ese empujón alcista, lo que yo no sé si aquí ha podido haber, vamos a comprobarlo, no, no, en principio no parece ningún tipo de problema, ¿vale? Es decir, nuevo rebote desde los niveles de 32, ¿vale? Soporte también relevante, máximos, mínimos, en fin, rebote muy fuerte, pero se vuelve a atascar en 40, ¿vale? En 40 y además, fijaros qué movimiento, es decir, abrimos aquí arriba, empujamos y terminamos cerrando, no en el mínimo, pero casi por debajo de resistencia. Hoy el día, por lo menos, intenta aguantar el tipo, es decir, cotiza en rojo, pero por encima de ese precio de apertura, pues intenta quitarse un poquito la presión bajista, pero desde luego no tiene buen aspecto, ¿vale? Amadeus y además ya el año pasado, a raíz de esas declaraciones de las aerolíneas, preferíamos estar fuera y de hecho lo que a mí sí que me llegó a sorprender fue ese ataque a los 41-41 y cómo respetaba de bien ese escenario alcista, es decir, cómo los mínimos eran cada vez más altos, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues ya ese escenario se perdió, desde ahí caídas a pesar del último rebote fuerte. Con ACCIONA, también enfrentándonos cerca de ese 71-18 donde podemos de nuevo intentar movimientos en corto y sin embargo, lo que yo ya os he comentado más de una vez, pues fijaros que dentro de ese escenario bajista de muchas acciones, pues no está tan mal, es decir, hay acciones que están en estos niveles comparables, ¿vale? Que han perdido los mínimos de octubre, incluso el propio índice, los mínimos de 2014, podamos estar por aquí abajo, pues bueno, pues ACCIONA un comportamiento bastante más positivo, ¿vale? Puede ser nuestro perfil más agresivo, podría ser un perfil agresivo dentro de una cartera, dentro de una cartera, ¿vale? Al fin y al cabo nos estamos yendo sector constructor, ¿de acuerdo? Bueno, constructor, gestión de servicios, ¿vale? Un poquito de todo, que es un perfil ya de por sí, insisto, agresivo, ¿vale? Pero bueno, podríamos mantenerla por eso, por ese mejor comportamiento, ¿vale? A pesar de ese mayor riesgo que puede entrañar positivo, pues bueno, la pérdida, o sea, la superación, perdón, de la tendencia bajista de más corto plazo, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, habrá que ver si es capaz de superar las resistencias o lo que estamos viendo luego es otro escenario bajista más complejo. BBVA, aquí lo tenemos gráfico diario, pues fijaros que sigue con el mismo lateral, o sea, no es capaz de romper, estamos viendo al resto de acciones rebotar, estar por aquí por lo menos, en estos niveles y BBVA no arranca a pesar de que las divergencias sí que señalan un posible movimiento alcista, pero no arranca de ninguna manera, ¿vale? Yo creo que mantenerse el margen en el sector bancario y en BBVA también, ¿de acuerdo? Es decir, si no, si nos queremos mantener en el sector bancario, como decíamos ya el año pasado, siempre de manera relativa, largos de uno, cortos de otro, y bueno, lo que estamos viendo con Bank Inter ahora mismo es también algo de debilidad, ¿vale? Es decir, estamos viendo cómo tampoco aprovecha del todo esos rebotes mucha volatilidad, ¿vale? Se fijaron las velas en el sector bancario como están siendo, ¿de acuerdo? Es decir, días de subir 3%, de caer 4% al día siguiente, luego volver a subir un 5%, luego volver a caer un 3%, en fin, movimientos muy muy fuertes que desaconsejan esas posiciones unidireccionales, salvo que sean por supuesto intradía, en ese caso ahí ya nos ofrecen una oportunidad, y cómo, pues bueno, dentro de lo malo va respetando esos suelos y esos techos, ¿vale? Como a pesar, pues dentro de ese escenario, pues tenemos claro un nivel donde se pueden hacer compras agresivas en 5,80 y donde se deshacen en 6,20, ¿vale? Que podemos trabajar este rango, este escenario y en base a eso, pues bueno, poder tomar nuestras decisiones. ArcelorMittal, ¿vale? Pues hoy también día de rebote, están siendo últimamente más fuertes los rebotes, ¿vale? Fijaros como a pesar de que rebota un día y cae dos, rebota un día y cae dos, los rebotes están empezando a tener cierta consistencia, ¿de acuerdo? El indicador, pues lleva, fijaros, medio año casi, apurando esas divergencias, se mantiene alcista, se pueden intentar, pero insisto, estamos hablando de una acción 3,40, pero que mirad de dónde viene, ¿vale? Es decir, si esto no es bajista, apague y vámonos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucho cuidado con esas compras y se realizan, que si se realizan, que sean siempre de manera especulativa, con protección por debajo de los mínimos y, importante, con un take profit, porque muchas veces entramos en una posición, hemos acertado ese rebote que esperábamos o hemos visto ese rebote, pero no hemos puesto un take profit y en vez de sacarle un 7, un 8, le terminamos sacando un 3 o un 4, ¿vale? Así que si nuestro objetivo es de rebote, ponemos take profit y ponemos stop loss. Si nuestro objetivo no es comprar y mantenerlas durante un tiempo, pues bueno, pues en ese caso no me hace falta un take profit, ¿vale? Es decir, iré subiendo en todo caso los stop loss, ¿de acuerdo? Podemos marcar 3,7 quizá como techo de ese posible movimiento alcista de alrededor mitad, aún así sería casi un 10% adicional, ¿vale? Es decir, aún no habría recorrido, pero claro, una acción que ha caído, pues bueno, una barbaridad que ha caído desde diciembre, o sea, prácticamente en lo que llevamos de año, de 4,30 se ha ido a 2,62, pues es que es una auténtica salvajada, por eso el rebote es también salvaje, ¿de acuerdo? Banquia, que bueno, que además veíamos hoy por expansión, ¿no? Nos recordaban que hace dos años, que hace dos años justo el Estado colocaba, el gobierno colocaba un 7,5% del capital, del flop, de la participación que tenemos todos los españoles en Banquia y la colocaba 1,51 y estamos en 0,74, una caída del 50% nada menos en dos años, ¿vale? A mí por eso las colocaciones aceleradas me dan tanto miedo, ya lo vimos con Avertis el año pasado, ¿vale? Por ejemplo, fue una de ellas que colocaron un 6 y pico. Activo muy sobrevendido, pero insisto, sector bancario casi lo mejor es mantenerse al margen y especialmente en Banquia, fijaros que está incluso peor que BBVA, peor que Bank Inter, ¿de acuerdo? Si vemos ese gráfico, fijaros que BBVA por lo menos, o sea, Bank Inter intenta esos rebotes, BBVA se mantiene en un rango plano, pero se mantiene en la parte medio alta y Banquia al revés, se mantiene medio baja y sin mucho amago de rebote, mientras que las demás rebotaban en este periodo, ella no rebota, ¿de acuerdo? Insisto, compras agresivas que se pueden hacer, pues hombre, se pueden hacer, respetando los mínimos de este año. Si respetamos el 0,724, entonces sin problemas, ¿vale? Siguiente escenario, bueno, BME también la vamos a obviar, ¿vale? Ya sabéis que le benefició, le está beneficiando, le va a beneficiar esa fusión entre Deutsche Börse y London Stock Exchange, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues que puede ser también objeto de OPA, BME, es un mercado muy complicado, ¿vale? Porque, claro, al fin y al cabo, no admite competencia dentro del propio mercado, prácticamente no admite competencia dentro del propio mercado, ¿vale? Por lo tanto, una OPA tiene sentido, pero tampoco aporta tantísimo, ¿vale? Es decir, al fin y al cabo, si ya es una compañía que tiene el monopolio de su sector, ¿qué mal le puede ir a BME teniendo ya el monopolio de su sector? Pues bueno, sobre todo el resto de servicios que ofrecen. Por ejemplo, también la semana pasada veíamos que BME compraba el 50% de Infobolsa, que era propiedad de Deutsche Börse, ¿de acuerdo? Pues bueno, ese tipo de servicios sí que son los que pueden ofrecer algún tipo de valor adicional, pero lo que es el negocio completo, insisto, no hay mucha diferencia, es decir, vale, pues en BME lo compra, me da igual, pues London Stocks, ¿y qué hace? Si al fin y al cabo, pues reducir los costes que puedan tener, evidentemente, porque necesitarías menos gestión de riesgo, necesitarías menos departamentos, es decir, menos personal, pero poco más, el ahorro tampoco es significativo, ¿vale? En este tipo de movimientos. CaixaBank, otro sector bancario, también penalizado, fijaros que presentan prácticamente todos banques, la única que en vez de tenerlo a esta altura, a la altura de estos días, lo tiene por debajo, ¿vale? Pero bueno, en este caso CaixaBank no nos aporta tampoco mucha, mucha información, o sea, mucho, mucho análisis, mucha información, porque fijaros, rango lateral, en tierra de nadie, podemos intentar trabajar el rango con compras por allí y ventas por estos niveles, ¿vale? Podemos trabajar, ¿vale? Compras, ventas, podemos hacer esto para más movimientos de trading, pero muy pendientes siempre de que si el activo se da la vuelta, irnos, es decir, cerrar las posiciones largas y en todo caso pasar en transportos, ¿vale? En desabono rebota, pero se atasca en ese 16.68, desde ahí a la baja, podemos esperarla en niveles de 16 y más abajo, 16.6, ¿vale? Podemos esperarla en esta zona y buscar de nuevo que se desarrolle pues el movimiento de rango, ¿vale? Ya sabéis, para largo plazo posiblemente sea mejor abstenerse o buscar otras compañías de sector dado al vacío de recursos que están realizando desde ENE, ¿vale? FCC, pues bueno, pues igual que HercelorMittal, mucho tiempo, bastante más en este caso que Mittal, manteniendo esas resistencias, manifestábamos la semana pasada la lateralidad que tenía, estaba muy lateral, mucha vela de doji, mucha indecisión y, bueno, pues salvo dos días el viernes y hoy de cierto desperezo, por decirlo de alguna manera, de cierto despertar, poco más, se mantiene en el rango. Yo creo que ahora mismo no está para tocar, si queremos comprarla con protección por debajo del 6.17, ¿vale? Compra en estas zonas, o sea, o esperar a comprar aquí o con protección por debajo o esperar a la pérdida pues de estos niveles de los 6 euros para pasar a entrar cortos. Ferrovial, bueno, pues aquí tenemos gran batacazo. El viernes intenta recuperar desde los mínimos anuales, ¿de acuerdo? Hoy creo que se han perdido, aunque sea de manera puntual, 17.35, no, no se han perdido por poquito, ¿vale? Nos han perdido por poquito el mínimo anual, pues bueno, muy difícil que trabajemos el doble suelo, ¿vale? Sí que, pues bueno, tenemos allí ese primer, ese doble apoyo tendría que recuperar este nivel y luego dar el impulso, pero ahora mismo muy difícil que veamos, primero, que recupera este nivel y segundo, que realmente tiene consistencia como para buscar el impulso, ¿vale? Me pregunta José Manuel por ferrovial, bueno, ya la empezábamos a ver débil aquí, en esta zona, en 22.5, que le costaba, le costaba, fijaros, estas cuatro velas de aquí, que, bueno, yo recuerdo perfectamente que lo señalábamos, que era una señal como que aquí se estaba deshaciendo mucha posición de ferrovial, es que no dejaban, y fijaros que lo intentó en varias ocasiones, y no dejaban ni por un momento que la acción subiera, salvo este pequeño puntal, ¿vale? Fijaros que dura nada, no dejaban que en estos niveles superara, a partir de ahí fue como, bueno, mejor mantenerse el margen, tampoco esperaba una caída de estos niveles, es decir, realmente, no, vamos, no me pienso colgar ningún tipo de medalla y mucho menos esa, ¿vale? Es decir, una caída de estos niveles, vamos, me sorprende y no la habría imaginado en ningún momento. Sí que podemos realizar compras quizá en la zona 16.8, quizá en estos niveles puede empezar ya a aguantar un poquito más ferrovial, ¿vale? En 16.8, 16.4, en esta zona de aquí, puede empezar a aguantar más, quizá si vemos las caídas en las bolsas, que podemos ver, en ferrovial se nos detengan por aquí, y aquí se pueda empezar a tomar ya posiciones, pues eso, de largo plazo, buscando la posterior ruptura. Si está débil, yo creo que el gráfico es claramente de una acción débil, ¿vale? Es decir, los rebotes muy, muy exiguos, este es el único rebote decente que ha tenido, ¿vale? Este de aquí, pero ni este, ni esto que no es rebote, que es lateral, ni el que ha tenido recientemente, creo que son fuertes, solamente un rebote medianamente fuerte ha tenido, ¿vale? Por lo tanto, si realmente volviéramos a ver, si pudiéramos ver un nuevo ataque a estos niveles, yo creo que sería oportunidad de deshacer, ¿vale? Pero, si no, se puede esperar para comprar en esta zona, ¿de acuerdo? José Manuel, vale, Gamesa, pues bueno, pues ahí se mantiene, ¿vale? Y aquí, pues igual que antes, sí que me he medio colgado esa medalla de no me gustaba ya ferrovial en su momento, la veíamos ahí débil, pues con Gamesa hace dos semanas decía, que ojo, que cuidado, que posible escenario bajista, que los indicadores tendencia bajista, divergencias, que se atrascan máximos, pero ahí sigue. O sea, ahí sigue en 17-15 de las pocas acciones, si no me equivoco, o casi la única acción, la segunda acción, creo, tercera, que se sitúa en positivo durante 2015, a pesar de que el índice cae más de un 10%, lo cual es nuloable, siendo además la que el año pasado más subió, subió el activo que más subió del IBEX 35, pero ahí está esa fortaleza. Además, fijaros qué hueco más fuerte, si no me equivoco, fue la presentación de resultados, ¿de acuerdo? Bastante positivos. Y bueno, pues en todo caso, si se tiene en cartera, se mantiene, si no se tiene, no en tramos cortos, desde luego, y para largos quizá esperar de nuevo si volvemos a visitar los 15-70, esperar estos niveles o la ruptura de los máximos, cualquiera de los dos niveles nos puede servir. Gas natural, lo veíamos en gráfico semanal, por ese apoyo cercano a los 15 euros. Bueno, más penalizada, penalizada, por esos rumores de que Repsol pueda quitarse ese 30% de gas natural, ¿de acuerdo? O parte de ese 30% de gas natural, así que bueno, complicado, complicado por allí para gas natural. ¿Vale? Fijaros que el rango, pues igual que el sector bancario, que estaba lateral, pero más tirando a banquia, es decir, que lateral, pero con la caída de estos días que no tienen otras compañías, ¿vale? O al menos no la tienen tan fuerte y tan dura otras compañías. No ha mostrado en el rebote del viernes mucha fuerza para romper los máximos anteriores, velas de indecisión, ¿vale? Mucha vela de indecisión, mantenerse al margen o en todo caso bajistas, para gas natural. ¿Vale? En agar, bueno, sí que hizo ese doble apoyo, de ahí sale el alza, pero de nuevo vuelven a enfrentarse las dudas. ¿Se puede trabajar este rango, de compras en 24-7, ventas 26-34, ¿hasta cuándo? Pues hasta que lo pierda. ¿Vale? Es decir, lo voy trabajando, pues hasta que esa operación me salga mal, se pierda el nivel y podamos caer aquí. Aquí, pues si quiero, puedo volver a tomar posiciones largas. Esta es una de las compañías, fijaros, que bueno, que es que, o sea, que ni siquiera ha visitado los niveles de agosto de 2015, que bueno, que mantiene un movimiento fantástico, ¿vale? Ni los de octubre de 2014, ¿vale? Que se mantiene aún 25 y pico, 23, un torno a un 10%, algo menos de un 10% por encima de dichos niveles. Entonces, si tengo que tener una cartera comprada, voy a querer tener en Agas, porque se está comportando mucho mejor que el mercado. Que lo ideal es buscar cortos, ¿vale? Lo ideal es esperar que rebote un poco y buscar cortos en el mercado. Y no en en Agas, sino en otras acciones. Pero, ahora mismo, si tengo que tener alguna cartera, pues en Agas debería estar allí. El día, bueno, rebotando desde ese 4,51, rebote semanal bastante potente después de esos malos resultados, pero hoy vuelve de nuevo la presión bajista, ¿vale? Es decir, la acción lleva bastante tiempo bajista. Parece que este año pueda perder también esta zona de soporte de 4,51, ¿vale? Si lo he dicho, si efectivamente tenemos un nuevo desarrollo bajista en las bolsas, va a perder claramente este soporte, ¿vale? No debería ser de nuestras bazas a tener en cartera si tememos un escenario bajista. Si creemos que pueda haber un rebote fuerte, un rebote contundente, pues, hombre, sí que podemos intentarlo. Sobre todo, pues, la fuerte caída en poco tiempo que lleva acumulada. Pues, podemos ver un rebote más relevante, pero, insisto, solamente en modo rebote. Es decir, para el medio plazo hay alternativas mejor. Mejores como, pues, aquí presente, de acuerdo del default, que estos niveles eran muy importantes, que era el soporte, que venía la tendencia a largo plazo. Además, coincidía con una potencial ruptura en el indicador. No hemos visto el pullback, que habría sido positivo ver un pullback con una caída más intensa hasta estos niveles, ¿vale? Habría quedado, al menos, técnicamente más bonito. Y, bueno, estamos viendo una vela envolvente alcista a otra vela alcista de ruptura de resistencias. Es decir, aquí ya, pues, bueno, se suman las pautas alcistas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Se nos suman las pautas alcistas. Fijaros lo que os quería decir, ¿vale? Es decir, para que lo veamos todos. Tenemos aquí, ¿vale? Hueco, mínimos, aquí el rechazo, aquí el atasco de máximos y en esta segunda otro atasco de máximos. Pues, bueno, el viernes rompe con hueco, alarga y cierra semanalmente por encima, ¿de acuerdo? Atacando este hueco de aquí. Y hoy desarrolla, por lo que los resultados, pues, el mercado se los ha empezado tomando mal, aunque, pues, son buenos resultados. Tiene unos márgenes del 30%, ¿vale? Para entendernos. Unos márgenes del 30%, mientras otras compañías tienen márgenes de otros sectores, por supuesto, claro. Tampoco debemos comparar, pero, simplemente porque nos hagamos una idea, tienen márgenes del 3%, del 4%, en el sector bancario casi ni eso, ¿vale? Entonces, fijaros, pues, bueno, pues, allí la fortaleza, en ese caso, de la compañía. Además, rompiendo la tendencia, ¿vale? O sea, por aquí o por aquí, da igual por donde la queramos pasar, rompiendo la tendencia. También puede ser pronto. Es decir, no podemos esperar ver a Griforce en 22 y al IBEX aquí abajo, ¿vale? No va a tener sentido eso. Puede ser, pero va a ser extremadamente complicado y no va a tener mucho sentido. ¿Qué es lo que podemos esperar? Eso sí. Y, pues, bueno, que si el IBEX suba a Griforce, acerque a ese 20,50 o, en todo caso, a ese 21,31, ¿vale? Que ataque esta zona y si el IBEX se dará vuelta a que se comporte mejor, que pueda apoyar aquí en 18,75, que aquí intente hacer un suelo, mientras que el IBEX pueda continuar desarrollando el escenario bajista. Pero igual que Nagas, Griforce es una de las de mantener en cartera, ¿de acuerdo? Y otra con la que podemos tener ese mismo comportamiento es con Iberdola. Primero, ya rebotó muy bien en estos niveles. Segundo, pues el sector puede ser una buena alternativa a Endesa. Iberdola puede ser una de las alternativas para Endesa. Entonces, pues bueno, podemos manejar ese movimiento alcista hasta los 6,26. ¿De acuerdo? Pero, insisto con cautela y siempre y cuando el escenario acompañe. Si el IBEX se da la vuelta, muy posiblemente pueda perder también ese 5,76. Está bastante cerca. Bueno, por lo tanto, lo puede perder y lo mejor sería que se apoyara en 5,66 y que desde aquí aguantara. ¿Vale? En esta zona sí que lo podemos ver. ¿Vale? Podemos verlo porque podemos ver una rotación de activos más relevante. Que en el pico de la subida que podamos alcanzar estos días, se cierre en posiciones largas, en acciones que llevan un peor comportamiento. ¿Vale? Que allí haya aprovechado, aprovechen fondos inversores para quitarse esas acciones de peor rendimiento. Y si tienen que tener exposición a renta variable, pasen a buscar estas acciones. Por lo tanto, que puedan limitar bastante las siguientes caídas. ¿Vale? Bueno, en cuanto a INDRA, pues testeando esos mínimos también de 2014. ¿De acuerdo? Mucha volatilidad también en la compañía. Esta vela es horrible, es muy fea. Le va a costar bastante superarlo. Si es que la consigue superar, yo creo que mantenerse al margen. ¿Vale? Estamos viendo que hay acciones mejores con soportes más cercanos que ahora mismo pueda tener INDRA. ¿De acuerdo? Mafre, aquí el gráfico semanal, pues bueno, pues se extienden esas sobreventas, esas divergencias en el gráfico semanal. Pues bueno, el sector financiero, como veis, muy complicado. En el gráfico diario sí que nos apunta a una recuperación que no se termina de ver en el precio. ¿Vale? El indicador no lo avisa, pero el precio pues se detiene allí, se frena. Esto le ha pasado a otras compañías como MITAL, como OHL, FTC, lo hemos visto ya. Entonces, podríamos volver a ver nuevos mínimos, podríamos volver a ver nuevas divergencias y que esto se prolongue durante meses. ¿Vale? Insisto, hay alternativas mejores. Desde luego, para largos, para cortos es que ni siquiera nos da la opción de buscar un buen nivel de entrada. Ni siquiera dices, no, es que ha atacado los dos euros y desde allí entro corto. Es que ni siquiera nos está dando esa opción. ¿Qué pierde esta zona de aquí? ¿Vale? ¿Qué pierde ese 1,7? Sí que podemos trabajar de corto hasta 1,6, por ejemplo. Podemos buscar este escenario de aquí. ¿Vale? Pero también esperar a que lo pierda para entrar al menos con mayor fiabilidad. Mediaset se atasca. Fijaros en la línea de tendencia, en la resistencia. Ahora mismo, yo creo que puede ser incluso una oportunidad de cortos a pesar de que los resultados han sido buenos y como tal se lo tomó el mercado. ¿Vale? Pero, precisamente, creo que aquí podemos tener una clara oportunidad de cortos, además, incluso de operativa de corto plazo. Si no queremos incluso dejarla correr a 9,90, que digamos, es que es un 5%, no quiero tanto. Pues, bueno, pues los 9,70 sí que hay que aguantar por lo menos ahí 18 céntimos, que es un 3%, no llega a un 3%, ¿vale? Pero, por lo menos, eso sí que tenemos que aguantarlo y que por encima de 9,70 salirnos, ¿vale? Por encima de los máximos del viernes. Pero se puede intentar un corto en TV5 porque, bueno, realmente el gráfico lo acompaña, ¿vale? El gráfico nos lo, casi parece que lo está pidiendo. OHL, pues, bueno, ahora parece que intentando romper finalmente ese antiguo zona de soporte, pero, bueno, veremos si realmente tiene las fuerzas o no. Veremos si el mercado le acompaña, le deja subir. Sí que estamos viendo unos días de movimiento relevante al alza, los mínimos cada vez más altos, los máximos también cada vez más altos, hasta que ha llegado a estos niveles de 5,20. Ahí se ha empezado a atascar y lo ideal es ver un cierre por encima de este máximo. Ver un cierre por encima de este nivel de 5,27, ¿de acuerdo? Pues podemos esperarlo incluso a 5,30 para buscar luego este escenario del cista, ¿vale? Para eso, pues, bueno, pues también debería acompañar el índice. No tendría, más que el índice, las bolsas a nivel global. O sea, no tanto en IBEX, sino como las bolsas a nivel global, ¿vale? Continuamos con Popular, ¿vale? Pues, bueno, sector bancario lo hemos comentado ya bastante. La verdad es que a mí me aburre soberanamente el sector bancario y todas las acciones de banca que tenemos. Bueno, pues de nuevo las divergencias alcistas, los precios cayendo o estabilizándose, es decir, en cualquiera de los dos casos, divergencias. Vemos como a pesar de la sobreventa extrema, porque en una sobreventa muy, muy, muy acusada, no hemos tenido, no tuvimos un rebote consistente, se mangan las tendencias, las distintas tendencias bajistas de distintas velocidades. Así que, si llegáramos a 2.32, 2.40, para quitarse el valor, desde luego, ¿vale? Incluso, aunque pudiera llegarnos a 2.80, casi puede merecernos más la pena cerrar aquí y asegurarnos este pequeño recorrido, que no, por querer apurar hasta aquí, que nos llegue aquí a 2.50 y se nos dé la vuelta, ¿vale? No es sector bancario ahora mismo para entrarle a lo mejor, ¿de acuerdo? Enditex, fijaros que no consigue, esto casi es noticia, no consigue superar ese 28.6. Le está faltando mucha fuerza para recuperarlo, dos mechas seguidas, ¿vale? Y además hoy cerrando el hueco alcista de hace un par de días. Mala señal para Enditex, ¿vale? Mala señal fue el perder el canal, pero bueno, que si lo recuperas, no pasa nada. El problema es que no lo está recuperando y puede ser uno de los guías que impulsen al IBEX abajo, ¿vale? Es decir, esta debilidad de Enditex puede terminar provocando que, oye, que si se va a visitar niveles de 26, que el IBEX 35 se nos vaya para abajo, ¿vale? Puede ser ese también uno de los motivos, así que mucho cuidado. Y AG que nos está dando una década, ¿vale? Señalábamos precisamente hace una semana esas posiciones cortas. Estábamos por aquí, imagino, esas posiciones cortas dada la vuelta, el pullback, a la tendencia alcista, ¿de acuerdo? Y dado que justo nos pasaba por aquí la tendencia bajista en el indicador. O sea, que coincidían esas dos. Pues bueno, caída, subida, caída, subida, subida de apertura, caída. Es decir, no se termina de aclarar, no termina de caer, no termina de subir, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Podríamos mantener vigente esa operación corta, con la protección incluso sin esperar ya aquí arriba, sino esperando un poquito menos, ¿vale? Si queremos. Se podría mantener esa posición corta. Y a mí el largo es que me sigue preocupando exactamente lo mismo, el pullback a este nivel, ¿vale? Fijaros que el último pullback que se hizo tuvo de nuevo una caída hasta que finalmente se recuperó, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Hablamos ahí de 2014 y para octubre precisamente, ¿vale? Pues bueno, con ese escenario bajista, podemos tener, o sea, nos puede volver a coincidir con esto, ¿vale? Un nuevo desarrollo bajista y ya veremos, pues bueno, si luego se ataca, se recupera, en fin. Eso ya será otra película. Pero en el más corto plazo sí que podemos tener ese primer escenario bajista, ¿vale? Que además nos coincida con eso. José, que IAG te ha decepcionado, que podía llegar a 9.50 a largo plazo. Pues bueno, pues ahora mismo parece, esta palabra que me gusta tanto, parece una quimera. Y prometo que no la aprendí ayer y estoy aprovechando para soltarla en cualquier circunstancia. Pero, a ver, claro, decepción porque quizá las expectativas sean demasiado optimistas. Es que fíjate ya todo lo que subió el año pasado IAG, lo bien que se comportó, cómo a pesar de las caídas de octubre enseguida se recuperó y volvía ya máximo la ruptura en falso. Y yo creo que precisamente cuando un activo intenta romper tantas veces y no es capaz de hacerlo, es que fíjate, una, dos, tres, cuatro, cinco, esto si queremos seis, siete, en fin. Da igual cómo lo queramos contar, pero una clara pauta de techo. Es decir, porque aquí no puede, no puede, no puede. Y eso, teniendo a su favor todo el recorrido bajista del petróleo, ¿vale? Yo creo que es un indicativo de que, bueno, quizá hasta aquí y ya veremos en un par de años o ya veremos en unos meses a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Si la tienes en cartera, pues hombre, si realmente la vieras a estos niveles de 7.50, yo creo que puede ser oportunidad para quitársela, ¿eh? Si realmente la vieras aquí. Yo, como os digo, yo creo que los productos se pueden mantener buscando esta zona porque también creo que las bolsas se van a caer y IAG aquí tiene, pues bueno, tiene bastante que recuperar, por ejemplo, ¿vale? Tiene que recuperar bastante por aquí. Y mientras IAG, pues quizá los índices hacen esa recuperación y IAG se vuelva a quedar aquí porque tiene mucho que recuperar, ¿vale? Pero vamos, insisto, tan solo por allí es mi apreciación, ¿vale? Por último ya vamos entrando Repsol, pues bueno, que también me sorprendió bastante, ¿vale? El día de los resultados, fijaros la volatilidad, el día de los resultados, no fueron buenos resultados, ¿vale? Es decir, a ver, tampoco fueron una desgracia de resultados, pero es que es claro, es que el comportamiento para Repsol, depender tanto del crudo y un crudo que no ofrece mucha señal en el corto plazo, no es positivo. Fijaros que además aquí se empiezan frente a ya las tendencias bajistas, no fue capaz de romper el 9,66 y yo creo que es también una oportunidad para cerrar largos. O sea, ahora mismo entre el 9,46 y el 9,94, tenemos aquí 50 céntimos, más de un 5%, creo que no merece la pena trabajarlo en largo. O sea, porque aquí se ha atascado hasta tres veces en el último mes. Si es que en un mes, desde el 28 de enero, fijaros, sí, 28 de enero, en un mes y un día se ha atascado una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿vale? Tres periodos distintos, pero cinco días, ¿vale? En la misma zona, pues bueno, no voy a ser yo quien la rompa, ¿vale? Que la rompan otros y yo ya la cogeré aquí de los 10 a los 11 euros, ¿de acuerdo? ¿Que dejo aquí de ganar 50 céntimos? Ok, perfecto, ¿vale? Que se los lleve otro y yo me llevo estos. Es decir, no, no tengo problemas, ¿de acuerdo? Y insisto, en todo caso, para movimientos cortos. Si queremos además, pues oye, ese cortos de IAG, cortos de Repsol, pues hombre, nos puede servir casi como cobertura, ¿de acuerdo? Imaginaros un petróleo disparándose, IAG hundiéndose y Repsol disparándose. Pues bueno, estoy corto en uno, estoy corto en la otra, voy a ganar por un lado, voy a perder con otro, ¿vale? Es decir, al menos, presumiblemente y teóricamente, ¿vale? Un petróleo disparado, Repsol se dispara, me da pérdidas, pero es que IAG debería tener a caer, por lo tanto, por allí voy a tener las ganancias, ¿de acuerdo? Podemos también trabajar esos relativos, que lo hemos comentado más de una vez. Sabadell, pues me repito, más de lo mismo. La diferencia es que en Sabadell no vemos una divergencia altista tan clara, ¿vale? Vemos más un rango de lateralidad, evidentemente hay un pequeño movimiento altista aquí, ¿de acuerdo? Es decir, si aquí sacáramos además, ¿vale? Es decir, yo creo que es evidente, ¿no? Este escenario altista, mientras que los precios no caen, o si caen poquito, pero desde luego no sube, ¿vale? Pero es bastante más tenue y bastante más débil que en otros activos que hemos visto, BBVA, CaixaBank, creo que manifestaban una divergencia bastante más clara que Sabadell. Por lo tanto, si queremos buscar un activo para largo, podemos irnos hacia esas en vez de a lo mejor buscar Sabadell, ¿vale? Banco Santander, pues bueno, más de lo mismo con la diferencia de que cotiza ligeramente mejor que BBVA. BBVA estaba por aquí abajo, si os acordáis, Santander está por aquí arriba, ¿vale? Tampoco hay una diferencia brutal, pero sí que denota por allí, pues bueno, cierta mejoría por parte de Banco Santander, ¿vale? puestos a tener uno de los dos, pues en el corto plazo lo está haciendo mejor Santander. Pero ojo, en el corto plazo, en el medio y largo plazo, vamos a ver que no, que lo está haciendo mejor BBVA. Bueno, no lo vamos a ver, pero podríamos ver que lo está haciendo mejor BBVA, ¿vale? Técnicas Reunidas mantiene su rebote, ¿de acuerdo? Pues lo que señalábamos, precisamente, que estos días de caídas tan bruscos que no suponen una quiebra a lo mejor de la empresa, bueno, no es un caso a Bengoa, el caso de Técnicas Reunidas, sí que es una bajada muy drástica en los beneficios y muy dura, pero claro, también es una caída muy drástica en la compañía, ¿vale? En el precio de la compañía, pues esta caída, que se pueden recuperar allí. Es decir, hay que saber cuándo entrar, cuando una acción cae un 20 y tantos, un 15, hay que saber en qué momento es para entrar y cuál no es para entrar. Porque, insisto, dos acciones que caen un 20%, en una, por ejemplo, a Bengoa, puede ser, o sea, no puede ser para nada una buena noticia entrar y, sin embargo, en otra, como puede ser Técnicas Reunidas, sí, porque en una vemos directamente amenazada la compañía y en la otra, de momento, no llegamos a esa situación. Pero, ojo, insisto, el beneficio de Técnicas Reunidas fue muy, muy, muy reducido. Si eso se mantiene, sí que es para huir corriendo de la compañía, ¿vale? De momento, pues, como siempre, hay que dar cierto margen, ¿vale? Pero no tanto, ¿de acuerdo? Es decir, pero también con cautela, ¿vale? Vamos ya encarando las últimas. Luego vemos Ebro, ¿vale, Felipe? Que me comentas, Telefónica. Vamos al gráfico diario. Y, bueno, y esa lateralidad, ¿vale? Esa horrible lateralidad. No vemos el impulso alcista que pueden tener otras compañías, que es Grifols mismo, Enagás, que sí que han tenido rebotes medianamente convincentes, que, bueno, que mantienen cierta fortaleza. No estamos viendo para nada eso. En el momento en el que ataca resistencia, se nos hunde. Aquí también tenemos patentes a divergencia, pero podemos volver a tener una pérdida de mínimos bastante evidente. ¿Vale? Con Telefónica, si volviéramos a ver niveles aquí de 10 euros o cercanos a 10 euros, puede ser una magnífica oportunidad para cerrar la posición larga, ¿vale? Por lo que pueda ocurrir. Porque, además, por allí nos pasa la tendencia bajista. Caso de SACIR, pues, bueno, ir rebotando con fuerza. Fijaros que nos coincide con la ruptura, ¿vale? Previa que habíamos hecho de ese indicador a la baja. ¿De acuerdo? ¿Vale? Además, si dibujamos el escenario... No, esa la vamos a mantener. ¿Vale? Si mantenemos este esquema bajista, que coja este, este, que esto lo tomemos con la falsa ruptura, vemos que lo está rompiendo. ¿Vale? Que nos coinciden allí una serie de, bueno, de posibles ayudas. ¿De acuerdo? Podríamos, de todas formas, frenar la subida en este rango de aquí. ¿Vale? En este techo de aquí. Podríamos frenar la subida con un efectivamente escenario correctivo por parte del mercado. ¿De acuerdo? Hay acciones mejores. Podemos trabajar rebotes. Pero, insisto, hay acciones mejores. ¿Vale? Acerinox, pues bueno, pues mantiene el buen comportamiento después de haber superado 9.60. Es, si no me equivoco, sí que es la compañía que más sube del índice, Acerinox, durante este año. Podríamos ser medianamente optimistas con ella. ¿Vale? Es decir, estamos viendo como Mitad no ha conseguido un recorrido tan positivo. Si lo ha conseguido Acerinox, pues eso puede continuar durante este año. Podemos trabajar largos Acerinox, cortos en el calor mital, de manera que cubrimos el riesgo del sector. ¿Vale? Y posiblemente estemos en ese lado, en el lado ganador. Al menos en lo que va de año está siendo el lado ganador. Así que podemos mantener los próximos 10 meses ese escenario alcista para Acerinox o al menos más positivo para Acerinox que para ArcelorMittal. ¿Vale? Pues bueno, mientras aguante sobre todo 6.61. Si perdemos esta zona, sí que podemos volver a ver niveles de 8.90 o más abajo de 8.62. ¿De acuerdo? Y Arceléctrica, pues bueno, pues aquí la vemos. Le cuesta superar ese 73.05, pero positivo es que recupera el rango lateral que podría atacar 75 y volvemos a trabajar este rango. ¿Vale? Hoy hemos visto, a pesar de la caída, un nuevo rechazo en 71.5. ¿Vale? Fijaros lo bien que ha funcionado. Justo desde ese máximo, caer un euro y medio y para arriba. Pues bueno, podemos intentar trabajar. ¿Vale? Con ese recorrido, con ese escenario en red eléctrica. Otra de las compañías. ¿De acuerdo? Que es mejor tener en cartera que no tenerla. ¿Vale? Vamos a ir quitando alguna cosa ahí. Fijaros que en ambos casos está cerquita de romper la tendencia bajista de más corto plazo. ¿Cuándo? Cuando rompa 73.00. Cuando rompa el máximo del viernes, que hizo una ruptura falsa y cerró otra vez dentro, podremos entrar largos buscando 73.05 y luego los niveles cercanos a 80.00. ¿Vale? Pero sobre todo nos quedamos con ese mejor comportamiento que el mercado. ¿De acuerdo? Por aquí AENA. ¿Vale? Pues bueno, atascada en los 106.00. Podemos ver de nuevo una caída 98.00 y desde allí volver a trabajar el largo hasta 100.00. ¿Vale? Fijaros que lleva en lateral desde julio de 2015. ¿De acuerdo? Ha sufrido las caídas de este año. Las ha sufrido. Pero fijaros la fortaleza del rebote. Así que podemos volver a ver lo mismo. ¿Vale? Yo creo que es otra de las compañías para mantener en cartera. ¿De acuerdo? Con las que podemos tener en cartera. ¿Vale? O sea que bueno, que lo podéis barajar posiblemente sobre todo esperando a que llegue a estos niveles. ¿Vale? Y en cuanto a Everfoods ¿Qué me comentabais? Vamos a ver Everfoods. ¿Vale? Pues bueno. Fijaros todo lo contrario o casi lo contrario a lo que hemos visto en muchas compañías. ¿Vale? Quizá ahora mismo no sea el momento de compra porque fijaros, es decir, yo creo que es evidente que estamos allí en una clara zona de rechazos. ¿Vale? Es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco en los últimos, en el último año. Cinco rechazos claros en el último año. ¿Vale? ¿De acuerdo? Quizá no sea momento de compra pero sí tenerla preparada por si rompemos primero esta zona de 18, 80 y por último los 19. ¿Vale? Es decir, trabajar con estos tres niveles e ir moviéndonos en ese ritmo. Pero Everfoods puede ser de las pocas ahora mismo que fijaros que oye no ya que mantenga en un posible escenario alcista ¿Vale? Sino que nos ofrezcan volver a visitar estos máximos y que nos ofrezcan un mejor comportamiento que mercado. ¿Vale? Muy bueno el aporte. ¿De acuerdo? Se agradece que vosotros mismos comentéis otras compañías que no comentamos desde aquí. ¿De acuerdo? Y que vosotros hayáis visto o estéis siguiendo o que tengáis dudas. ¿Vale? De las acciones que os comentaba si eran dos americanas una Johnson & Johnson ¿De acuerdo? Cíclica ¿Vale? Consumo retail y consumo básico y fijaros también el buen comportamiento semanal. ¿De acuerdo? Sufriendo también esa caída desde los máximos del viernes en Estados Unidos quizá no sea el momento de comprar la hora pero sí es una acción a tener en cuenta para realizar mi cartera. ¿Vale? ¿Por qué? Pues bueno porque se está comportando muy bien porque si volviera a caer a niveles cercanos a los 100 pues a los 97 ¿Vale? ¿Vale? 97 95 ¿Vale? Si la volviéramos a ver por aquí puede ser una buena oportunidad de compra ¿Vale? Buscando de nuevo un ataque a estos niveles ¿Vale? Parecido en ese sentido a ENA ¿Vale? Además unos precios también muy muy parecidos los 106 los 95 98 ¿Vale? Casi por ahí parecen parecen un calco ¿Vale? Pues bueno ahora mismo no se incentivan las compras desde luego yo ahora solo la compraría si tuviera que hacer una cartera hoy que dices no es que hoy tienes que tomar una cartera bueno pues entonces sí Johnson & Johnson la puedes la puedes mantener y otra con la que podemos trabajar es con Adobe ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que hemos visto ese rechazo claro en los 87 la ruptura muy bien muy potente muy fuerte pero rechazo en una zona de máximo antiguo de soporte antiguo y cercano a la tendencia hoy posiblemente habrá por debajo pero la ruptura y la superación de los máximos del viernes ¿Vale? Sí que nos pueden permitir un movimiento alcista más importante ¿De acuerdo? Por lo tanto es otra que podemos esperar tener en cartera ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia por ejemplo entre Adobe o Johnson & Johnson a pesar de que las dos han tenido episodios fuertes de volatilidad que yo creo que Adobe es más volátil ¿Vale? O sea te coges en Adobe la compras aquí en este soporte y en tres días ves que ha perdido 16 dólares sobre 87 estamos hablando un 20% y bueno y te hundes y esos tres días te ha cogido de vacaciones o lo que sea dices bueno me están tomando el pelo ¿Vale? pues bueno pues simplemente que la tengamos presente ¿De acuerdo? para un hipotético mejor comportamiento pero de todas formas yo creo que la mejor la más fuerte que hemos visto de todas sin ningún tipo de duda es Refalls ¿Vale? Ahí la estamos viendo 2021 y bueno y tenemos también otras opciones que no han no han caído demasiado aquí tenemos el caso de SAP ¿Vale? que lo comentábamos si no me equivoco el lunes pasado pues bueno 70 a nivel importante aquí máximos aquí mínimos y ahora mismo cotizando pues en esos precios de 70 así que quizá ahora mejor mantenerse al margen no vayamos a volverla pero también tenerla presente porque si desarrolla la alza puede ser de las que ataque los máximos y de las que se comporte mejor continental pues bueno aguantando ese soporte en unos 78 tenía muy buena pinta a final de año ¿Vale? estábamos por aquí es decir a punto de romper pero fijaros el patacazo de este año en este caso si no me equivoco seguimos con una tendencia alcista en continental o sea tanto si lo cogemos incluso por aquí ¿Vale? dejando este pico seguimos con una tendencia alcista puede ser una oportunidad de compra con una protección por debajo del 68 o incluso más agresiva aunque nos pueda salir mal por debajo del 74 podemos trabajar este escenario alcista si esperamos que las bolsas recuperen recuperen terreno ¿Vale? puede ser de las que de las que se comporte bien con Griforce vimos este mismo esta misma situación apoyo en la tendencia y desde allí un fuerte rebote tuvimos un primer rebote en continental pero es que fijaros los palos que le están dando de vez en cuando ¿Vale? es mala señal es decir cuando vemos veras de este de este tipo está de aquí está de aquí esto esto aquí tenemos también es siempre mala señal ¿Vale? pero de momento claro como aquí hay que ir paso por paso y tomar decisiones adelantadas es muy peligroso de momento es de las pocas bueno de las pocas hay unas cuantas pero no la mayoría de las acciones que mantienen un comportamiento alcista que mantienen la tendencia alcista es decir que ahora mismo un manual técnico me dice que esto es compra clara o sea que es que esta zona es una zona de compra es lo que me va a decir cualquier tipo de manual ¿Vale? que ocurre que hombre que si creo o me temo que las bolsas puedan darse la vuelta y puedan bajar no la voy a comprar aquí pero ni esta ni ninguna otra sino que en todo caso me pondré corto y ya compraré aquí a lo mejor ¿Vale? pero bueno simplemente que la tengáis presente ¿Vale? que tengáis dos o tres acciones nuevas presentes que las tengáis allí en mente ¿Vale? por lo que por lo que os puedan aportar ¿De acuerdo? nada más por mi parte me despido nos vemos ya el próximo jueves en el morning meeting apertura de mercados y nada y espero que tengáis todos una muy buena sesión de trading en el día de hoy y en los días venideros ¿De acuerdo? que os acompañe la suerte a todos un saludo para todos nos vemos y bueno cualquier duda podéis contactar con nosotros y Gracias.